La casa es tres cuartos, dos baños, dos garajes, casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, tiene piscina, vale 220 mil dólares, está en un cuarto de acre, fue construida en el 2005, es una casa muy barata, tiene la naí y la piscina cerrada completamente, aquí en la parte de atrás el aire acondicionado, la naí completamente cerrada, esta es la parte de adelante, es una casa muy nueva del 2005, esta es la pieza principal, esta es la otra parte de la piscina, esta es la cocina con su clóset, todos los altromésticos de la cocina, esta es la parte del frente de la casa, una casa muy bonita y la piscina en la parte de atrás, Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, Sergio Jaramillo, 239, 440, 4104, esta casa es 1.400 pies cuadrados, pero en el área total de la piscina son casi 3.000 pies cuadrados, más de 3.000 pies cuadrados con la piscina, por 220 mil dólares. Sergio Jaramillo, su relato de confianza, tenemos las casas más bonitas y baratas de San Juan de la Florida. Muchas gracias.